¿Tú sabes que yo todavía estoy con el libro del bollo caliente? Ay, no, el bollo caliente y la piña rosada. Oye, son todos unos enfermos ahí. El que hizo el menú, mira, el que hizo el menú es un enfermo. Perdóname. Bollos calientes y piña rosada. ¿Qué es eso? No existe absolutamente nada. ¿Quién hizo ese menú? Escúchame, escúchame. A ver, a ver, ¿quién hizo ese menú? No existe absolutamente nada. Nada en la vida que mejor levantarte por la mañana y desayunarte un bollo caliente. Y una piña rosada. Una piña rosada, eso es la vida misma. Ah, bueno, bueno. ¿Ustedes saben de qué tipo de bollo estoy hablando, verdad? No. El bollo con mantequilla, el bollo con mayonesa, el bollo con chicharrones, el bollo con leche. Yo me he quitado los carbohidratos. No sé si eso lleva carbohidratos, yo me los he quitado. ¿El bollo? Sí, lleva carbohidratos. Bueno, yo me los he quitado en las mañanas. Y más que yo no estoy muy de comer mucho en la mañana. No, lo tuyo. No, lo tuyo es para nitro. Es para nitro que sí te voy a gastar. Tampoco, tampoco, tampoco. Sí, es para nitro que sí. No, en la mañana café con leche para despertarme y ya no como más nada. Acuérdate que yo no soy muy buena persona en la mañana. No manejo de buen carácter. Yo me comería dos bollo calientes. Dos, dos. Eres un enfermo, Carlitos. No, en serio, ¿tengo hambre, coño? Hay mango, hay mango, hay mango, lo que te espera, hermana. No, la piña, la piña. Lo que te espera, hermana. La piña rosada. Y la piña rosada, un juguete de piña rosada con tu pollo caliente. No, 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 no. Mejorame con el pollo caliente y tranquilo, mi café con leche. Dice Amanda, estoy bota, que es el bollo. Ay, Amanda, no joda, en serio. Amanda, no sé lo que es. Amanda. Amanda. Amanda, chequeate un poquito. Atiéndeme. Amanda, el bollo es el pan, el pan. Que internacionalmente se le dice bollo. Por eso lo digo así con toda la alegría del mundo. Pero, coño, que una mujer me pregunte, ¿qué es eso? No, eso está bien. Pollo caliente de bacalao. Está duro, está duro. Muy rico de bacalao sin muerto. A mí el bacalao no me gusta. A mí sí. Nada que tenga que ver con pescado. Muchacha, yo cuando llegue a un lugar, digo, por aquí anda, por aquí anda un pan con bacalao. Ah, mientras no me diga, por aquí anda aquel y todo está bien. No, 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 jamás. No soy incapaz de eso. Tú te imaginas. Dice, no es bollo caliente, eran bollos al vapor. Están enfermos. Bueno, y al vapor, ¿qué cosa es? A ver. A ver, al vapor, ¿qué cosa es? Es caliente. Me dice, bollo a la nevera es porque está congelado. Es un bollo frío. Es lo más desastroso del mundo. Porque se pone duro. ¿Tú me entiendes? El bollo, cuando tú lo coges, que se ponga frío, tú lo tienes que coger. No, en serio, coño. Eso suena muy fuerte. Tú lo tienes que coger y ponerlo en el microondas para poder calentarlo. Y al vapor es muy duro. Ay, Carlita, hablando de eso, me estoy haciendo pipi. ¿Será que voy al baño? ¿Cómo? Me estoy haciendo pipi. Me voy al baño. En serio. No, yo lo siento. Es real. ¿Te orinas aquí? Me tengo que ir al baño. ¿Por qué? Me estoy haciendo pipi. Yo te lo puedo creer. ¿En serio? No me da tiempo ir al baño. Los nervios. En comercial, ¿podemos irme un chico al baño? Bueno, está bien. Dale, ve.